Hola a todos, soy Magdalena Olea, periodista de El Líbero, y les doy la bienvenida a este nuevo especial de La Mirada Líbero, en el que hablaremos con Felipe Larraín sobre la reforma tributaria presentada por el Gobierno. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, este lunes la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en general por ocho votos a favor y cinco en contra, la idea de legislar la reforma tributaria del Gobierno, que modifica el impuesto a la renta, que reduce la evasión, la ilusión, las exenciones, crea un impuesto al patrimonio, en fin, entre otras materias. La idea de legislar salió adelante con apoyo del oficialismo, de la democracia cristiana, del independiente Carlos Bianchi, mientras que la oposición votó en contra y con duras críticas a este proyecto, pese a las 27 indicaciones que había anunciado el Gobierno. Esto causó, a su vez, que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, criticara y expresara públicamente su decepción por la decisión de la oposición, haciendo un paralelo incluso con el año 90, cuando la derecha votó en contra de la reforma tributaria de Patricio Elwin. La sensación que a uno le deja esta votación de minoría, dijo, es de decepción, de no aprender de la historia, lo cito textual. Muy bien, como siempre, contarles que el programa se hace gracias a la Red Libero. Quienes quieran conocer más, lo pueden hacer en la descripción de este video. Y saludamos entonces al economista, al ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, también director de CLAPES UC, y profesor titular de Economía de la UC. Felipe, muy bienvenido, ¿cómo está? Hola Magdalena, un gusto estar con usted hoy día, conversando sobre este tema tan importante para el país. Muchas gracias, Felipe, gracias a usted por conectarse con nosotros. Quiero comenzar por el meollo de la cuestión, o sea, preguntarle directamente qué le parece esta reforma tributaria que presentó el gobierno, con las posteriores indicaciones que se le realizó, y cómo explica usted también que toda la oposición votará en contra, en general, de la propuesta. Bueno, mire, yo en varias ocasiones me ha tocado comentar esta reforma, yo creo que esta reforma tiene algunos elementos positivos, por ejemplo, es positivo que intente reducir la evasión y la ilusión, yo creo que ahí hay elementos positivos, hay elementos también que son favorables en materia de, en caso de algunos incentivos que tienen para el cuidado de adultos mayores, tiene también incentivos en materia de investigación y desarrollo, o sea, se hace cargo de algunas cosas, falencias que tiene nuestro sistema tributario, pero haciendo el balance, lamentablemente a mí me queda el sabor y la sensación completa y el convencimiento de que esta es una reforma que va a generar un fuerte castigo a la inversión, al crecimiento y al empleo, porque tiene muchos elementos que van en contra, y yo no estoy poniéndome aquí en contra de la idea de recaudar más, y creo que tampoco los parlamentarios de oposición se pusieron en contra de la idea de recaudar más, lo que pasa es que uno puede recaudar de muchas maneras, y uno puede hacer espacio a la satisfacción de las necesidades sociales de muchas maneras distintas, por ejemplo, lo que ha estado ausente, o virtualmente ausente, o muy marginalmente presente en la propuesta del gobierno, es justamente cuál es el esfuerzo fiscal que se va a estar haciendo, cuál es el esfuerzo fiscal, aquí se le pide un esfuerzo íntegro al sector privado, es cierto que con las indicaciones se redujo la meta de recaudación de 4,1 puntos del PIB a 3,6 puntos del PIB, pero todavía mantenemos una serie de impuestos que lo que están haciendo es hacer más difícil invertir, es hacer más difícil crecer, es hacer más difícil emprender, hay que entender, aquí hay un castigo muy fuerte al ahorro, la otra cosa que yo diría Magdalena, es que antes de entrar en el detalle, es que aquí había que hacer un trabajo previo de ver cuál es nuestra brecha con la OCDE, y ese trabajo nosotros lo hemos hecho, hemos publicado en la revista Estudios Públicos, con otros investigadores de CLAPES UC, hemos publicado un artículo sobre justamente cuál es la brecha con la OCDE, y la brecha con la OCDE, cuando los números se hacen bien, está más cerca de dos puntos del PIB. ¿Qué significa hacer bien los números? Significa corregir por el hecho de que la seguridad social en muchos países es una contribución, es un impuesto, y se contabiliza como impuesto en el nuestro o no, pero igual hay una contribución que se hace a seguridad social, en unos casos es una contribución en la cuenta individual, en otro es un impuesto que va a un fondo, ¿no es cierto?, a un fondo común, a un fondo público, y en algunos casos también, pero el punto es que hay que hacer los números bien. Nuestra brecha, y se han dicho cosas que no son correctas, se ha dicho que la brecha, primero el gobierno decía que la brecha con la OCDE eran del orden de 10, más de 10 puntos del PIB, luego lo redujeron a 5, pero incluso 5 no está bien, hay que corregir por ingreso, hay que corregir por la estructura etaria de la población, y ahí nos quedamos con un número que está más bien, más cerca de dos puntos del PIB. Dos puntos del PIB no es poco, Magdalena, porque son como 6 mil millones de dólares, yo no digo que la carga tributaria chilena sea mayor que la OCDE, no, en 21 puntos, corregido por seguridad social, corregido por ingreso y por estructura de población, estamos dos puntos por bajo, lo que corresponde a los países con nuestro nivel de ingreso, pero esos son dos puntos, no los 10 o los 5 que nos quisieron hacer creer. Y con respecto al impacto que usted mencionó, que esta reforma puede generar o causar sobre nuestra economía, quiero detenerme ahí, ¿qué impacto ve usted que se puede generar sobre el crecimiento, sobre la inversión, con la inflación, tal como está, como una de las principales preocupaciones de los chilenos con el dólar, que vemos que está volviendo sobre los mil pesos? Entonces, preguntarle si es el momento, en el fondo, para presentar una reforma tributaria hoy, si eso no hace más pesada aún la mochila, y también, bueno, considerando que es una economía que no crece y que se podría entrar en una posible recesión el próximo año, ¿no? ¿Qué va a provocar? Yo creo que hay una consideración correcta de considerar esa pregunta, cuál es el momento adecuado, pero lo que pasa es que a mí no es solamente el tema de la oportunidad, yo creo que hay ciertamente un tema de oportunidad, porque en este momento probablemente la economía chilena está transitando cercana a la recesión, si es que no estamos ya en recesión, ¿qué significa una recesión? Dos trimestres consecutivos de caída de PIB, es probable que tengamos una recesión en 2022, y el propio Banco Central, no son las cifras nuestras, son las cifras del Banco Central, nos dicen que la economía estaría en recesión durante 2023, o sea, tendríamos recesión en 2022 y 2023, con una caída muy fuerte del consumo, ya lo estamos viendo en los números de las ventas del comercio, por ejemplo, que han retrocedido en agosto más de 20% respecto del mismo agosto del año pasado. Entonces, hay una serie de elementos, pero estos elementos hay que considerar que hay un problema de oportunidad, pero yo tengo una diferencia que es más de fondo con la reforma. No es solo por la oportunidad, sino que es porque también considero que esta es una reforma que, por ejemplo, a través del impuesto a las utilidades retenidas, lo que se está haciendo es castigar el ahorro de las empresas. Eso es lo que se está haciendo, ahorro que está invertido. Si estos son fondos que están o en el mercado de capitales, o invertidos en máquinas, en equipos, en construcciones. Si los ahorros, las utilidades retenidas, no están en la caja fuerte. Eso es no entender el proceso a través del cual estos fondos se ponen o a disposición de los propios proyectos de inversión o en el mercado de capitales para que otros puedan, ¿no es cierto?, invertir, para que otros puedan financiar sus proyectos. Impuesto a utilidades retenidas. Impuesto, el impuesto a la riqueza, es un impuesto que se ha abandonado justamente con la OCDE. Parece que nos comparamos con la OCDE cuando conviene, no más. ¿Por qué no se comenta que en la OCDE, de 12 países que tenían impuesto a la riqueza? Lo han, hay nueve que lo han eliminado porque es un impuesto ineficiente, es un impuesto que recauda muy poco, es un impuesto que ahuyenta a las personas y que disminuye el retorno del capital. Entonces... ¿Provoca una huida de inversores? ¿Podría provocar una huida de inversores en Chile? Sin duda, además, porque la tasa que se ha puesto en este impuesto, no solamente por el impuesto en sí, se ha puesto una tasa del 1,8% de este impuesto, ¿no es cierto?, para patrimonios que estén sobre los 15 millones de dólares, ¿no es cierto?, y esa gente tiene opciones en distintos lugares del mundo, de dónde poder pagar sus impuestos y residir. Entonces, estamos generando desincentivos, yo estaría más preocupado, porque creo que rinde más de atraer inversión a Chile, que de enviar inversionistas chilenos al exterior. Creo que lo que corresponde es eso. Y así como ese aspecto que usted menciona, Felipe, ¿qué otros aspectos le preocupan más de esta reforma tributaria que presenta el gobierno? Está el tema del royalty de la minería. Me preocupa el royalty de la minería, me preocupa que vamos a que podemos quedar fuera de competencia, fuera de competencia como un país muy poco competitivo tributariamente, si hay que considerar que los inversionistas tienen el mundo para invertir. El mundo son todos los países que tienen, no somos el único país que tiene yacimientos mineros. Entonces, hay que considerar el tema del royalty de la minería, no de estar en una tasa de impuesto bajo, Chile no lo está, pero yo no trataría de distinguirme por tener una de las mayores tasas del mundo en minería. Después hay otro tema, el impuesto a la ganancia capital. 22% es una tasa muy alta a nivel internacional. Es una tasa que puede, a mí me preocupa mucho los efectos que puede tener esta reforma en el mercado de capitales. Y fíjese que esta idea de, a mí me gustaría hablarle a mis compatriotas, a los chilenos, que han visto los efectos que tiene cuando el mercado de capitales se reduce. Fíjese que hace, y pongámoslo en términos muy prácticos, hace poco más de un año atrás, cuando empezaron los retiros de los fondos de pensiones, estamos hablando tal vez un año y medio atrás, ¿no es cierto? Ha habido una, un flujo de recursos fuera del mercado de capitales. Los ahorros han salido, yo digo, pueden haber razones por las cuales esto, esto se justifique en términos de apoyar a las personas, pero hay que ver los efectos que tienen las políticas. La tasa de interés de los créditos hipotecarios aumentó de 2%, hoy día está más cerca del 4,5%. Eso significa que nosotros estuvimos haciendo un cálculo acá, y con determinados supuestos, la cuota del crédito hipotecario puede aumentar entre 80 y 100%. Para una persona, eso significa que el sueño de la vivienda propia se aleja para muchos chilenos. Y es por eso que no podemos minimizar el efecto, yo cuidaría mucho el mercado de capitales, porque es un mercado muy importante para la gente, no solo para los que son los dueños de las empresas, que esa es la caricatura que a veces se trata de hacer, y por eso me parece que este impuesto a las transacciones financieras que se ha presentado por parte de la oposición está muy mal encaminado, que lo han presentado en la Comisión de Hacienda, una vez que se introdujeron algunos cambios, cambios que no son tan significativos, pero que redujeron la recaudación esperada de esta reforma, y la oposición presentó esta idea tan peregrina de ponerle un impuesto a las transacciones financieras. Y es que va a generar un efecto en las personas. Se ha dicho que la reforma tributaria que presenta también el gobierno y el ministro Marcel, digamos, contiene el corazón de la propuesta de la reforma tributaria que había presentado en su minuto Daniel Jadwe en la campaña presidencial. De hecho hay una investigación del libro que cuenta justamente de esto, el economista del Partido Comunista Nicolás Bohn, trabajó la campaña de Jadwe, ahora trabaja en Hacienda como uno de los principales asesores de Marcel, y hay un estudio realizado por Tomás Flores de Libertad y Desarrollo que compara ambas propuestas tributarias y bueno, dice que hay una similitud importante con un 73% de las propuestas tributarias de Jadwe que están en la reforma tributaria presentada por el gobierno. ¿Cómo ve ese tema usted? Si es parecido efectivamente la reforma de Marcel a la que planteó Jadwe en su minuto. A mí me tocó en algún momento mirar las dos propuestas cuando estábamos en campaña, cuando estábamos antes de la, digamos, antes siquiera de los precandidatos, cuando eran precandidatos, ¿no es cierto? Porque algunos no llegaron a ser candidatos. Por ejemplo, el señor Jadwe no llegó a ser candidato, pero en el programa de su precandidatura él tenía una cantidad de propuestas muy similares a las que en definitiva está persiguiendo la actual reforma tributaria. Por lo tanto, no me extraña que exista ese 73% de coincidencia que menciona usted Magdalena entre las propuestas porque cuando yo los vi, las propuestas conceptualmente eran muy similares. Lo que tenían eran distintos niveles de recaudación, pero las propuestas eran conceptualmente muy similares. Ya. ¿Y qué le parecen declaraciones como las del ministro Marcel, que yo decía al comienzo, que hizo un paralelo con el año 90, que dijo que la sensación que tenía él era que era de decepción, de no aprender de la historia, en fin, por el rechazo que le da la oposición, digamos, a la reforma? ¿Qué le parecen estas declaraciones y si estas presiones que ejerce Marcel de alguna manera hacia la derecha o centro-derecha pueden trampar también las negociaciones que vienen, bueno, hacia adelante en el Congreso, ¿no? Porque quedan varias etapas de la reforma. Mire, yo primero quiero decir, yo tengo mucho respeto personal y profesional por el ministro Marcel. Creo, yo discrepo con él en esto porque creo que hay que tener un poquito de autocrítica respecto de la reforma. Creo que ahí faltó autocrítica respecto de la reforma que se ha presentado. Y echarle la culpa a la oposición de que vota en contra de la idea de legislar, no porque la oposición, si yo he escuchado las declaraciones, hay que quedarse solamente con el voto, las declaraciones que lo acompañan, no es porque se esté en contra de recaudar. Es que esta reforma les parece que no es la forma de avanzar. Aunque yo, insisto, yo creo que tiene elementos positivos esta reforma, pero tiene muchos elementos negativos que apuntábamos algunos, el impuesto a la ganancia de capital, los efectos que se hacen, sobre todo sobre el ahorro, el ahorro de mucha empresa PYME. O sea, aquí no es solamente solo las grandes empresas, las PYMEs también van a pagar esta tasa de impuestos a las utilidades retenidas en la medida que tengan más del 50% de rentas pasivas, que es simplemente, esto es una discriminación en contra de las empresas que tienen ahorro financiero. Y es una manera de castigar el ahorro. Y eso me preocupa. Ya, o sea, usted dice que faltó una autocrítica por parte del gobierno o por parte del mismo ministro Marcelo en este tema. Yo creo que en el fondo fue algo, yo entiendo algo la frustración de que toda la oposición haya votado en contra. Pero también yo trataría de leer en ese mensaje, no porque la oposición se vaya a restar a seguir trabajando. Eso es lo que a mí he leído, cuando he conversado las opiniones, sino simplemente porque encuentran que esta es una mala reforma. Ese es el mensaje que hay detrás. Ya, ¿y sobre el futuro legislativo de la reforma tributaria? ¿Cómo lo ve usted? Mire, algo de esto va a salir. Algo de esto va a salir. Lo que pasa es que hay que estar disponible para mejorarla y yo creo que las mejoras tienen que ser significativas, no marginales a partir de lo que está. Y hay que estar disponible para dejar de castigar el ahorro, la inversión, el crecimiento y el empleo. Porque esta es una reforma que lo castiga. A mí me dicen, por ahí había unos números que hicieron que era como mágico el efecto del 2%, esos dos puntos para investigación y desarrollo, era una magia completa que, de alguna manera, todos los efectos negativos que podía tener la reforma eran paliados por este incentivo a la investigación y desarrollo. Me gusta el incentivo, pero no creo para nada que vaya a paliar todo el efecto negativo y creo que el efecto sigue siendo negativo y contrario a estas variables que son claves. Quiero solamente decir un punto adicional. Y es que cada punto de crecimiento, esto de minimizar el rol del crecimiento, cada punto de crecimiento son alrededor de 800 millones de dólares de mayor recaudación en un año. 1.600 en 2, 2.400 en 3, y así sucesivamente. Eso es un punto de crecimiento de diferencia. O sea, uno de los principales recaudadores es el crecimiento económico. Aquí tenemos muy poco incentivo. Más bien, tenemos un castigo al crecimiento económico. Eso me preocupa. Ya. Felipe, para ir finalizando, ¿cómo se explica usted, por último, que los gobiernos de, bueno, de Bachelet, de Piñera, y ahora con Gabriel Boric, también se presenta y se discutan distintas reformas tributarias? Es decir, si vamos a seguir en esa senda, si vamos a tener distintas reformas tributarias, por ejemplo, vamos a estar discutiendo otra en los próximos cuatro años, en el próximo gobierno de turno. ¿Es lo adecuado eso? Yo espero que no. Esto de tener reformas tributarias en todos los gobiernos es algo que no me parece adecuado. No me parece positivo para el país que tengamos esta volatilidad en un incentivo tan clave que es el aparato tributario. Yo creo que han habido reformas, y quiero decir acá, respecto sobre todo a la alusión del ministro Marcel, a mí me tocó estar y participar en la discusión de la reforma tributaria del año 90. Y yo estuve a favor de esa reforma. Yo creo que fue una reforma, una buena reforma, la que se hizo. Nosotros, me tocó también participar durante los gobiernos del presidente Piñera en las reformas tributarias que se hicieron. Pero nosotros siempre nos preocupamos del crecimiento, la inversión y el empleo en esa reforma. Entonces, a pesar de que recaudaban, por supuesto que no recaudaban los niveles que pretende recaudar esta reforma, pero nos preocupamos. Y la prueba está que después de hacer la reforma de 2010 y la que vino después, la economía creció entre 2010 y 2013 a más del 5% promedio anual. En realidad, al 5,2% promedio anual. O sea, en cinco años, la economía chilena creció en un cuarto, en 25%, casi. Entonces, lo importante es que uno tiene que preocuparse de esa variable. Esa preocupación por el crecimiento es la que veo ausente en esta reforma. Muy bien. Entonces, muchas gracias, Felipe Larraín, por conectarse con nosotros, por conversar sobre este tema tan relevante. Bueno, le mando un gran abrazo y muchísimas gracias, Felipe Larraín. Muchas gracias, Magdalena. Un gusto conversar con usted. El gusto es nuestro. Y, bueno, nosotros nos despedimos acá de este especial Mirada Líbero. Muchas gracias a todos quienes se conectaron, quienes se sintonizaron y nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión. Que tengan buena tarde. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.